Hola, amigos y amigas de YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubre la Leyenda, el canal donde exploramos las historias más misteriosas y fascinantes del folclore mundial. Hoy nos adentraremos en las profundidades de las aguas de Tawando para descubrir la leyenda del lagarto negro, una historia llena de misterios, magia y emociones intensas. ¿Están listos para sumergirse en este relato intrigante? Pues acompáñenme en este viaje hacia lo desconocido. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like si les encantan las leyendas y los relatos fantásticos. Vamos a empezar. En las profundidades de las aguas de Tawando se esconde una antigua leyenda. Una historia que ha perdurado a lo largo de generaciones y ha despertado la curiosidad de quienes se aventuran en sus misteriosas aguas. La leyenda del lagarto negro cuenta la historia de un ser mítico que habita en el fondo del lago, un guardián silencioso de secretos ancestrales. Cuenta la leyenda que el lagarto negro era en realidad un chamán poderoso que protegía la tierra y sus aguas sagradas. Sin embargo, su poder y sabiduría trajeron la envidia de aquellos que anhelaban su conocimiento. Un grupo de individuos codiciosos y sin escrúpulos idearon un plan para despojar al chamán de su poder y convertirlo en una criatura temida por todos. Con artes oscuras y engaños, lograron transformar al chamán en un lagarto de escamas oscuras y ojos brillantes como el oro. Pero el hechizo tuvo un efecto inesperado. El lagarto negro conservó su inteligencia y su capacidad de razonar, pero quedó atrapado en una forma monstruosa. Desde entonces, el lagarto negro vaga por las profundidades del lago, en busca de redención y liberación de su maldición. Algunos cuentan que aquellos que se sumergen en sus aguas pueden escuchar sus susurros de lamento y deseo de volver a ser humano. Los habitantes de Tawando respetan y temen al lagarto negro, sabiendo que representa tanto la codicia como la sabiduría, la maldición y la posibilidad de redención. Su presencia en las aguas de Tawando es un recordatorio constante de los peligros de la ambición desmedida y la importancia de mantener el equilibrio con la naturaleza. Es hora de escuchar, la leyenda. El despertar del lago, la leyenda del lagarto negro en aguas claras. En las tranquilas y apacibles tierras de Tawando, situadas en un valle rodeado de altas montañas y exuberante vegetación, se encontraba el pintoresco pueblo de aguas claras. Los días transcurrían de manera serena y pacífica en este rincón del mundo, donde los habitantes se dedicaban principalmente a la pesca en el lago cristalino que se extendía frente a sus hogares. La vida en aguas claras seguía un ritmo tranquilo y armonioso. Cada mañana, los pescadores partían en sus pequeñas embarcaciones hacia el lago, mientras que los artesanos trabajaban en sus talleres elaborando delicadas piezas de artesanía que luego vendían en el mercado local. Los niños jugaban alegremente en las orillas del lago, explorando entre los juncos y las rocas, mientras que los ancianos compartían historias y sabiduría bajo la sombra de los árboles centenarios. En medio de este escenario idílico se encontraba María, una joven pescadora de cabello oscuro y ojos vivaces. María era conocida por su destreza en la pesca y por su espíritu curioso y aventurero. Desde pequeña, había sentido una profunda conexión con el lago y sus misterios, pasando horas observando las aguas cristalinas y soñando con descubrir sus secretos ocultos. Cada día, María se embarcaba en su pequeña canoa de madera y remaba con habilidad hacia el centro del lago, buscando los mejores lugares para lanzar su red y atrapar los peces que serían el sustento de su familia. Mientras trabajaba, observaba con admiración la belleza del entorno, sintiendo una paz y serenidad que sólo el lago podía brindarle. Pero a pesar de la tranquilidad que reinaba en aguas claras, algo inquietante comenzaba a susurrarse entre los lugareños. Rumores de extraños avistamientos nocturnos en las aguas del lago y de sombras misteriosas que se deslizaban entre los juncos comenzaron a circular por el pueblo, sembrando un leve temor en los corazones de sus habitantes. A pesar de estos rumores, la vida en aguas claras continuaba su curso, y María seguía dedicando sus días a la pesca y sus noches a contemplar las estrellas reflejadas en las aguas tranquilas del lago. Sin embargo, lo que aún no sabía era que su tranquila existencia estaba a punto de cambiar para siempre, cuando el misterio del lagarto negro se revelara ante sus ojos y la sumergiera en una aventura que desafiaría todo lo que creía conocer sobre su hogar y su propia identidad. Después de varios días de tranquilidad en aguas claras, un acontecimiento misterioso sacudió la tranquilidad del pueblo. En una noche oscura y serena, mientras María descansaba después de un día de pesca, un grito desgarrador resonó desde el lago. Los habitantes se despertaron sobresaltados y salieron de sus casas para descubrir la causa de aquel sonido aterrador. Al llegar a las orillas del lago, encontraron la canoa de María a la deriva, con su red de pesca enredada y varios peces aún frescos atrapados en ella. Sin embargo, de María no había rastro. El pueblo se sumió en un estado de conmoción y preocupación, pues la joven pescadora era conocida por su habilidad en el agua y su cuidado en sus expediciones. Entre murmullos de temor y especulaciones sobre lo que podría haber sucedido, una figura encapuchada se acercó al grupo. Era un anciano sabio del pueblo, conocido por su conexión con las fuerzas naturales y su capacidad para interpretar los signos del universo. Con voz grave y solemnidad en sus palabras, el anciano reveló la verdad oculta tras el misterioso suceso. Según él, el grito que habían escuchado no era humano, sino el lamento del lagarto negro, el ser legendario que habitaba las profundidades del lago. Explicó que el lagarto negro era un espíritu antiguo vinculado a la protección del lago y que su presencia se había sentido más intensamente en los últimos días, como si algo perturbara su paz ancestral. Ante esta revelación, el pueblo quedó sumido en un silencio tenso. El anciano continuó explicando que el lagarto negro sólo se manifestaba cuando el equilibrio natural se veía amenazado, y que la desaparición de María podía ser un indicio de que algo oscuro se avecinaba sobre aguas claras. Instó a los habitantes a unirse en busca de respuestas y a enfrentar el misterio que se cernía sobre ellos. Este momento marcó el llamado a la aventura para María y los demás residentes de aguas claras. La desaparición de la joven pescadora y la revelación de la presencia del lagarto negro impulsaron a todos a dejar atrás su vida cotidiana y embarcarse en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de los misterios del lago y encontrar a María, quien se había convertido en el punto de partida de una historia que desafiaría sus creencias y cambiaría sus destinos para siempre. En medio de la incertidumbre y el temor que envolvía a aguas claras, surgió un rayo de esperanza en forma de un visitante inesperado. Un hombre anciano, de aspecto venerable y vestido con ropas adornadas con símbolos ancestrales, llegó al pueblo con un propósito claro. Ofrecer su ayuda en la búsqueda de María y en la resolución de los misterios que acechaban a la comunidad. Este anciano sabio se presentó como Tariq, un viajero errante que había dedicado su vida a estudiar las leyendas y secretos de lugares sagrados alrededor del mundo. Con su presencia serena y su mirada penetrante, Tariq inspiró confianza y respeto en los habitantes de aguas claras, quienes vieron en él la guía que necesitaban para enfrentar el desafío que tenían por delante. Tariq compartió su conocimiento sobre el lagarto negro y las leyendas que rodeaban al lago de aguas claras. Explicó que, según las antiguas historias, el lagarto negro era tanto guardián como mensajero de los espíritus del agua, y que su aparición indicaba un desequilibrio en el mundo natural que debía ser restaurado. Con sus sabias palabras, Tariq orientó a los habitantes sobre cómo adentrarse en el lago y buscar pistas que pudieran llevarlos a descubrir el paradero de María y entender el propósito detrás de la manifestación del lagarto negro. Además, les enseñó técnicas de protección y rituales de purificación para enfrentar cualquier peligro que pudieran encontrar en su camino. Pero más allá de sus conocimientos prácticos, Tariq brindó apoyo emocional y espiritual a los habitantes de aguas claras. Con su presencia calmada y sus consejos llenos de sabiduría, infundió ánimo y determinación en aquellos que se sentían abrumados por la situación, recordándoles que la fuerza para enfrentar los desafíos residía dentro de ellos mismos y en la unión de la comunidad. Así, Tariq se convirtió en el guía indispensable en el viaje de María y los demás hacia la resolución de los misterios del lago y la búsqueda de respuestas que los llevaría a descubrir la verdad detrás de la desaparición de la joven pescadora y del enigma que rodeaba al lagarto negro. Después de recibir la orientación y el apoyo de Tariq, María y los habitantes de aguas claras se reunieron en el centro del pueblo para tomar una decisión crucial. La presencia del lagarto negro y la desaparición de María habían creado una atmósfera de urgencia y determinación entre ellos, y sabían que debían actuar de inmediato para desentrañar los misterios que los rodeaban. En medio de la congregación, María se puso de pie con determinación en sus ojos y habló con voz firme y decidida. Expresó su deseo de adentrarse en el lago y buscar pistas que pudieran llevarlos a encontrarla y entender el propósito detrás de la manifestación del lagarto negro. Sus palabras razonaron en los corazones de los presentes, quienes la miraron con admiración y respeto por su valentía y determinación. Con el apoyo unánime de la comunidad, María y un grupo de voluntarios se prepararon para partir hacia el lago al amanecer. Tariq los vio en la preparación de rituales de protección y purificación, asegurándose de que estuvieran preparados para enfrentar cualquier desafío que encontraran en su camino hacia lo desconocido. El sol comenzó a elevarse en el horizonte mientras el grupo se adentraba en las aguas del lago, remando con determinación hacia el centro donde se decía que el lagarto negro hacía su morada. A medida que avanzaban, la tensión en el aire era palpable, pero también no era la determinación y el espíritu de unidad que los impulsaba hacia adelante. Para María y los demás, la salida de aguas claras representaba más que una simple búsqueda. Era el inicio de una aventura que los llevaría a enfrentar sus miedos, descubrir sus fortalezas ocultas y encontrar respuestas que cambiarían sus vidas para siempre. Con el corazón lleno de valentía y esperanza, se embarcaron en esta travesía hacia lo desconocido, listos para enfrentar lo que fuera necesario con tal de encontrar la verdad y traer de vuelta a María, quien se había convertido en el símbolo de su determinación y unidad frente a los desafíos que se avecinaban. A medida que el grupo se adentraba más en las aguas del lago, se encontraron con una serie de desafíos y pruebas que pusieron a prueba su valentía, habilidades y determinación. El primer desafío fue la oscuridad y la profundidad del lago. A medida que remaban hacia el centro, las aguas se volvían cada vez más oscuras y misteriosas, ocultando lo que se encontraba debajo de su superficie. El grupo tuvo que confiar en sus instintos y en la orientación de Tariq para navegar con seguridad a través de las aguas desconocidas. El segundo desafío surgió en forma de criaturas acuáticas misteriosas que habitaban el lago. Seres de aspecto fantástico y ojos brillantes observaban desde las profundidades, provocando nerviosismo y cautela en el grupo. Sin embargo, con la guía de Tariq y su conocimiento sobre las criaturas del lago, lograron evitar cualquier encuentro hostil y continuar con su misión. El tercer desafío fue un laberinto de algas y juncos que parecían moverse y cambiar de posición a medida que avanzaban. La vegetación acuática creaba un laberinto natural que desorientaba al grupo y dificultaba su progreso. Pero con trabajo en equipo y perseverancia, lograron atravesar el laberinto y seguir adelante. El cuarto desafío se presentó en forma de tormenta repentina que surgió de la nada, agitando las aguas del lago y poniendo en peligro la seguridad del grupo. Remando con fuerza y manteniendo la calma, lograron superar la tormenta y continuar hacia su destino. Estos desafíos pusieron a prueba la valentía, la cooperación y la determinación del grupo, pero también fortalecieron su vínculo y su confianza en sí mismos y en su capacidad para enfrentar lo desconocido. Cada prueba superada los acercaba un paso más hacia la verdad detrás de la desaparición de María y el misterio del lagarto negro, consolidando su resolución de encontrar respuestas y regresar triunfantes a aguas claras. El enfoque de María y el grupo frente a los desafíos que enfrentaron en su viaje hacia lo desconocido estuvo marcado por la colaboración, la adaptabilidad y la determinación. Ante la oscuridad y la profundidad del lago, María y los demás confiaron en la guía de Tarik y en sus propios instintos para navegar con seguridad, manteniendo una comunicación constante y trabajando juntos para superar el primer obstáculo. Frente a las criaturas acuáticas misteriosas, adoptaron una estrategia de observación y evasión, siguiendo las indicaciones de Tarik y manteniendo la calma para evitar cualquier confrontación innecesaria. Ante el laberinto de algas y juncos que dificultaba su avance, optaron por un enfoque metódico y colaborativo, utilizando la experiencia de cada miembro del grupo para encontrar el camino más adecuado y sortear los obstáculos sin perder de vista su objetivo. Cuando la tormenta repentina lo sorprendió, su enfoque fue mantener la calma y trabajar en equipo para superar la adversidad, remando con fuerza y manteniendo la determinación de seguir adelante a pesar de las dificultades. En cada desafío, el enfoque de María y el grupo fue adaptarse a las circunstancias, mantener una actitud positiva y proactiva, y trabajar juntos para superar los obstáculos que se presentaban en su camino hacia la verdad y la resolución de los misterios que acechaban a aguas claras. La crisis más difícil para María y el grupo se desencadenó cuando finalmente llegaron al centro del lago, el lugar donde se decía que el lagarto negro hacía su morada. Allí, en medio de aguas turbulentas y una atmósfera cargada de misterio, se encontraron con una revelación impactante que puso a prueba su valentía y determinación como nunca antes. Al sumergirse en las profundidades del lago, descubrieron un mundo subacuático en el que el tiempo parecía detenerse. Criaturas marinas de aspecto majestuoso y enigmático nadaban a su alrededor, mientras que luces brillantes y colores vivos iluminaban el paisaje submarino. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una cueva oculta en las profundidades, cuya entrada estaba custodiada por una presencia imponente, el lagarto negro en toda su magnificencia y poder. La crisis se desató cuando el lagarto negro, con ojos llenos de sabiduría y tristeza, les reveló la verdad detrás de su manifestación y la desaparición de María. Explicó que su presencia se había intensificado debido a la ruptura del equilibrio natural en aguas claras, causada por la ambición desmedida de un grupo de forasteros que buscaban explotar los recursos del lago sin considerar las consecuencias para el ecosistema y sus habitantes. El lagarto negro les mostró visiones de la destrucción que se avecinaba si el desequilibrio no se corregía, dejando en claro la urgencia de la situación y la necesidad de actuar con rapidez y determinación para detener la amenaza que se cernía sobre aguas claras. Ante esta revelación, María y el grupo se enfrentaron a su desafío más difícil hasta el momento, encontrar una manera de restaurar el equilibrio natural, detener la ambición desenfrenada de los forasteros y salvar a su hogar y a sus seres queridos de la destrucción inminente. La crisis los llevó al límite de sus capacidades y los obligó a tomar decisiones difíciles, pero también los unió en una causa común que les recordó la importancia de proteger y respetar la naturaleza y sus ciclos ancestrales. Después de enfrentar la crisis en el centro del lago y unirse en una causa común para restaurar el equilibrio en aguas claras, María y el grupo obtuvieron una recompensa invaluable, el conocimiento de la importancia de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, así como la fortaleza que surge de la unidad y la determinación colectiva. El lagarto negro, impresionado por la valentía y la determinación de María y los demás, les otorgó un regalo especial como símbolo de su aprecio y como guía para el futuro. Les entregó un medallón tallado con símbolos ancestrales, imbuido de la energía protectora del lago y de la sabiduría del lagarto negro. Este medallón se convirtió en un tesoro para María y el grupo, no sólo por su valor simbólico, sino también por la conexión espiritual que les brindaba con las fuerzas naturales y con la historia ancestral de aguas claras. Con este tesoro en sus manos, comprendieron que la verdadera riqueza reside en el respeto por la naturaleza, la unión entre los seres humanos y el cuidado de los ciclos vitales que sostienen la vida en el planeta. Además, el conocimiento adquirido durante su viaje y la experiencia de superar desafíos difíciles les proporcionó una realización importante, el poder de la comunidad y la importancia de trabajar juntos para proteger y preservar su hogar. Con esta nueva comprensión, María y los demás regresaron a aguas claras con renovada determinación y un compromiso renovado de cuidar el lago, su entorno y sus tradiciones ancestrales, convirtiendo su aventura en una lección de aprendizaje y crecimiento para toda la comunidad. El resultado final de la aventura de María y el grupo en aguas claras fue transformador tanto a nivel individual como comunitario. Después de enfrentar desafíos difíciles, superar la crisis en el centro del lago y obtener el tesoro simbólico del medallón del lagarto negro, experimentaron cambios significativos que impactaron positivamente en sus vidas y en la comunidad en general. A nivel personal, María descubrió una fuerza interior que no sabía que poseía. Su valentía, determinación y liderazgo durante la búsqueda de respuestas y la resolución de los misterios del lago la convirtieron en una figura inspiradora para los habitantes de aguas claras. Además, la conexión especial que desarrolló con el medallón del lagarto negro le otorgó una mayor sensación de propósito y responsabilidad hacia su hogar y su entorno natural. El grupo en su conjunto también experimentó cambios profundos. La experiencia de trabajar juntos para superar desafíos fortaleció sus lazos y generó un espíritu de solidaridad y colaboración que perduraría mucho después de que la aventura hubiera terminado. Además, el conocimiento adquirido sobre la importancia de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza les llevó a tomar medidas concretas para proteger el lago y su entorno, estableciendo prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. A nivel comunitario, el resultado de la aventura fue una mayor conciencia sobre la importancia de preservar las tradiciones ancestrales, el respeto por la naturaleza y la unidad entre los habitantes de aguas claras. La historia de María y el grupo se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación, recordando a todos que la verdadera riqueza está en el equilibrio y la armonía con el mundo que nos rodea. En resumen, el viaje de María y el grupo en aguas claras no sólo les proporcionó un tesoro simbólico y conocimiento invaluable, sino que también catalizó un cambio positivo en sus vidas y en la comunidad, dejando un legado de aprendizaje, crecimiento y conexión con la naturaleza que perduraría para siempre. Después de la emocionante y transformadora aventura en aguas claras, María y el grupo regresaron a su vida normal con un nuevo entendimiento y una nueva perspectiva que cambiaría la forma en que veían su hogar y su comunidad. El regreso fue un momento de celebración y reflexión para todos. Al llegar a aguas claras, fueron recibidos con alegría y admiración por sus vecinos, quienes reconocieron el valor y la determinación que demostraron durante su viaje. La historia de su aventura se convirtió en parte del folclore local, inspirando a futuras generaciones a valorar la conexión con la naturaleza y la importancia de la unidad y la solidaridad. Para María, el regreso significó asumir un nuevo papel como líder y defensora de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Utilizó su experiencia y el conocimiento adquirido durante la aventura para promover prácticas sostenibles y educar a otros sobre la importancia de cuidar el lago y su entorno. El grupo en su conjunto continuó trabajando juntos para implementar cambios positivos en aguas claras, estableciendo programas de conservación ambiental, promoviendo el turismo responsable y preservando las tradiciones ancestrales que habían aprendido a valorar durante su viaje. El regreso marcó el comienzo de una nueva era para María y el grupo, una en la que su aventura había dejado una huella indeleble en sus vidas y en la comunidad. Con una nueva perspectiva y un entendimiento más profundo de su conexión con la naturaleza, se comprometieron a seguir protegiendo y preservando el legado de aguas claras para las generaciones venideras, asegurando que el tesoro de la armonía y el respeto por el entorno natural perdurara por siempre. Después de la aventura en aguas claras y el regreso con un nuevo entendimiento y una nueva perspectiva, María experimentó una transformación personal profunda que marcó el comienzo de una nueva vida para ella y para la comunidad en general. En lugar de simplemente volver a su vida cotidiana, María decidió abrazar su papel como líder y defensora del equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza en aguas claras. Utilizando el conocimiento y la experiencia adquiridos durante su viaje, se comprometió a implementar cambios significativos en el pueblo para asegurar su sostenibilidad y preservación a largo plazo. Una de las primeras acciones que María emprendió fue establecer programas educativos para concienciar a los habitantes sobre la importancia de cuidar el lago y su entorno. Trabajó junto con Tariq y otros líderes de la comunidad para promover prácticas sostenibles de pesca, agricultura y turismo que respetaran los ciclos naturales y minimizaran el impacto ambiental. Además, María lideró proyectos de conservación ambiental que incluían la limpieza y protección del lago, la reforestación de áreas cercanas y la promoción de hábitos de vida más respetuosos con el medio ambiente. Su compromiso y dedicación inspiraron a otros a unirse a la causa y contribuir al bienestar de aguas claras. La nueva vida de María no sólo se centraba en la protección del entorno natural, sino también en promover la inclusión y el respeto hacia todas las formas de vida en el pueblo. Trabajó para fortalecer los lazos comunitarios y fomentar una cultura de colaboración y apoyo mutuo entre los habitantes. Con el tiempo, Aguas Clara se transformó en un ejemplo de coexistencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, donde se valoraban y protegían los recursos naturales como parte integral de la vida cotidiana. María se convirtió en un símbolo de liderazgo y compromiso para la comunidad, y su aventura se convirtió en una historia de éxito y superación que inspiró a otros a seguir su ejemplo y trabajar juntos por un futuro sostenible y próspero. La historia de María y su aventura en aguas claras llegó a su resolución con la transformación positiva de la comunidad y la restauración del equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Los conflictos principales se resolvieron gracias al liderazgo de María, la colaboración de la comunidad y el nuevo entendimiento que surgió de la experiencia compartida. El mensaje filosófico que toca el corazón de la gente al final de esta historia es la importancia de la conexión con la naturaleza y el valor de la armonía entre los seres humanos, y el entorno que nos rodea. La historia de María y aguas claras es un recordatorio de que cuando trabajamos juntos y respetamos los ciclos naturales, podemos lograr un equilibrio que beneficia a todos. Al final, la lección clave es que nuestro hogar y nuestro bienestar están intrínsecamente ligados al cuidado y la preservación del medio ambiente. Cada acción que tomamos tiene un impacto en el mundo que nos rodea, y es nuestra responsabilidad proteger y respetar los recursos naturales para las generaciones futuras. La historia de María y su comunidad en aguas claras nos enseña que, a través del amor, la colaboración y el compromiso con la sostenibilidad, podemos crear un futuro mejor y más equitativo para todos. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza radica en vivir en armonía con la naturaleza y con nuestros semejantes, construyendo juntos un mundo más justo, pacífico y próspero. Y así, amigos, llegamos al emocionante final de la historia de María y aguas claras. Pero antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes una poderosa llamada a la acción. Esta historia nos ha enseñado la importancia de cuidar y proteger nuestro entorno natural, de trabajar juntos como comunidad para lograr un equilibrio armonioso entre los seres humanos y la naturaleza. Pero no debemos quedarnos solo con las palabras, debemos actuar. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en nuestra propia comunidad. ¿Qué acciones puedes tomar para promover la conservación ambiental en tu hogar? ¿Cómo puedes fomentar la colaboración y el respeto entre tus vecinos y amigos? Ya sea plantando árboles, reduciendo el uso de plásticos o educando a otros sobre la importancia de la sostenibilidad. Cada pequeña acción suma en la construcción de un mundo mejor para todos. Así que te invito, querido espectador, a ser parte del cambio. Actúa ahora y juntos construiremos un futuro más verde, más próspero y más armonioso para todos. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!